Y aquí yo me mostré una persona que entró aquí y maldijo este lugar. Hay un ambiente tremendo, pero yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo es? Yo no sé nada, yo me... Hubo una persona que se contó con mi esposa y nos dijo, te hago una iglesia en calle. Ese evento no va a ir nadie. Yo no voy para allá porque va a ser fracasado. Aquí está. Cristiano. Son los tristinos. Hola, ¿qué me passo aquí? Digo que hay gente que está aquí, pero no es poder agosarse. Son un choro de espías, enviados por la demonio. Tal vez siempre hay gente que tiene respaldo de Dios. Yo no sé, pero lo son las casalleras. ¡Tú eres casallera, gasame miro! ¡Cómo me voy a dar la vuelta! ¡Cómo me dar la vuelta! Y yo estoy, y tú estás, y yo estoy, tú estás, y yo estoy, y tú estás, y yo estoy En la batalla pero sigo de pie, en la crisis pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie, en la crisis pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie, en la batalla pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie, en la batalla pero sigo de pie ¡Que ruego, que ruego, que ruego! ¡Que ruego, que 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 ruego, que ruego, que ruego, que ruego! ¡Que ruego, que ruego, que ruego! ¡Que ruego, que ruego, que ruego, que ruego! ¡Que ruego, que ruego, que ruego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que la luz del Dios se juega! ¡Los días de mi Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Se juega en el cielo! ¡Por lo que te quema! ¡Suéltate! ¡Suéltete al rey! ¡Suéltete al rey! ¡Y es que va a ser como Dios! ¡Se va a lo de los Dios! ¡Se va a lo de los Dios! ¡Suéltete al rey! ¡Suéltete al rey! ¡Suéltete al rey! ¡Infíritas al rey! ¡Vosotros ustedes ya la saben! ¡Designé mucho bendición! El mes que viene los malos para los bonito. Hay el segundo hora. ¡Infíritas al rey! ¡Infíritas al rey! cementerías En el descierto mentó Te lo hiciste diagnosed Te pusiste a ti en la pobreza Vengan a la venada agresiva del cielo Dentro de los tiempos Technically Hazas ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo. Para poder autóvita. Para poder poder. Sobre los emotivos. Ahí está la vuelta al juego. Se acaba viendo. Para volver. Líder. Píralo. 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 Ahí está. Tiene miedo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se acabó. 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 Si usted no suele me lo va a hacer. Y si no. también tres vidas que acaban de sentirme y dicen yo me llevo a Jesús para mi casa yo me llevo a Jesús para mi casa yo ¡Vale que me llevo!